Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. 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 Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ... ... ... Se nos cae un pesado. Si. ¿No se lo pesaron? ¿Cómo es cierto? No. Si. Si. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No puede ser. De verdad me estamos aquí desde aquí. Si. No está nada. No puede ser. la verdad el 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 que son los únicos que lo hicieron que lo podes decir a ti que lo hicieron a ti no, no, no sé porque me he comido a mi equipo para el pere no, 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 no porque la pereza no, 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 no no es el pereza el pereza las naves me las acabo congeladas ¿ya dice? ¡ya está! por ahora es un saludo ¿te que no voy a hacer esto? si ah no 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 y no 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 es 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 verdad, lo terrible es que me vamos a... Stop! No, Rita... ¿Qué? ¿Qué? ¡Cabos! ¡Cabos! ¡Aquí está! ¿Por qué? Cámbese de vestido. ¿Te gustaba mucho este? Sí, con manga de habla que es más discreto, para una señora. ¿Te gustaba un saldo? ¿Te gustaba un saldo? ¿Te gustaba un saldo? ¿O si arreglaste? ¿Me pensarías? Que las cosas nos esperan, papá. Sí. ¿Y que hay sondas? Sí, no me hacen nada del discreto, papá. ¡Vamos, no esperaré más! ¡Vamos, no esperaré más! Ya estoy lista, vamos. No. ¿No esperaré? No puedo ir a la silla. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien, chicas! Muy bien. ¡Bravo!